Iniciamos con la información y Jesús fue encontrado en una fosa clandestina del Estado de México. Su familia tuvo que esperar para recibir sus restos. Esto por fallas de las autoridades. Aquí la historia. Jesús Matamoros Velázquez es una de las doce víctimas encontradas en una fosa clandestina. Localizada dentro de un salón de fiestas en Tenango del Valle en enero del año pasado. Desapareció tres meses antes, en octubre de 2022. Su familia, como muchas otras, se manifestó y presionó para que las autoridades lo buscaran. En septiembre pasado, cuando Jesús cumpliría 28 años, sus restos finalmente fueron entregados a su familia, tras una espera de ocho meses. Y viven una bolsa blanca y dentro de esa bolsa iban tres bolsas de plástico, donde solamente pude ver, no sé si eran sus extremidades, sus brazos o sus piernas amarradas. Aunque no recibió un cuerpo completo, la madre del joven encontró un poco de paz. Él era mi vida, mi brazo derecho. Un chico alegre, siempre con bromas. Era el que nos movía en casa para todo. Lo recuerdo ahorita con mucho dolor porque en este momento me está haciendo muchísima falta. Los colectivos de búsqueda de desaparecidos acusan que las autoridades cometen errores, sobre todo en la identificación y entrega de cuerpos recuperados. ¿Qué es lo que está pasando con los familiares de las fosas de Tenango? Que después de un tiempo nos enteramos de que hay ciertas partes más del cuerpo que no se han podido entregar. Cuando en el momento que nos entregaron los cuerpos nos dijeron que era todo lo que había. Varios implicados en la muerte de Jesús están detenidos, pero no todos. Así que este delito sigue impune hasta el momento. Desde el Estado de México, Mario Rodríguez. Sí, güeytito mucho. Mañana, si no lleva mañana pasado, si no, la semana que viene. Ah, no es cierto. No, sí, este, voy mañana, va, y pues nada más. Va que va. Y nos vemos mañana.